¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo Polly Pocket. Les presento amiguitos este playset grandote que casi no cabe en la pantalla y este se llama Polly's Dream World o el mundo de ensueño de Polly y pues quédense a ver la reseña y comencemos. Ok, les muestro entonces el Polly's Dream World o el mundo de ensueño de Polly. Como pueden ver es bastante grandecito y de este hay cuatro versiones diferentes. Bueno, solo cambian los colorcitos y también de los muñequitos cambian los colores pero bueno, es prácticamente el mismo diseño, lo mismísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar para que no se haga muy largo el video y les empiezo a mostrar más de cerca todo el mundo de ensueño de Polly. Y vamos a empezar por aquí, de este lado. Se puede ver que hay dos compartimentos. Aquí están dos compartimentos para poner todos los muñequitos que son varios. Y bueno, les voy a mostrar primero los muñequitos para seguir con lo demás. Ok, estos son los muñequitos. Trae tres polis diferentes. Esta es una poli que trae unos binoculares. Esta con su vestidito verde. Y esta con sus pantalones de escaramuza o para estar con los caballos. Tiene un cepillito aquí para cepillar a los caballos. Entonces, ahí están las tres. Y bueno, tenemos a sus tres amiguitos, a Lulu, a Mitch y a su amiguito Matt. También trae dos caballos, este cafecito, este caballo con su muñequito aquí, un niñito chiquito. También trae este toro negro. Trae también a dos perritos, uno en café acostadito y otro como que está caminando en color blanco. Trae dos gatitos, uno negro, otro blanco. Y trae un conejito cafecito. También tenemos a este vehículo o cochecito en color rosa. Y me faltan tres. No tengo el puerquito, no tengo la vaca y tampoco tengo la balsa. Una balsa, una barca. Esas tres cosas me faltan. Y pero bueno, este casi está completo. Se los vamos a mostrar. Y bueno, eso todos esos muñequitos van aquí como les decía. Y bueno, vamos a ver la parte de este lado. Esta es como una mansión o una casa de campo, digamos. Entonces, esta es toda la casa. Y tiene de este lado una piscina. Está bastante chiquito. A ver, vamos a ver por aquí. Entonces, esta es toda la casa. Ahorita se las muestro. Y aquí están unas escaleras. Y vamos hacia la piscina de la casa. Como pueden ver, el suelo es como azulejo de piscina. Y bueno, esta es toda la piscina. Aquí hay un trampolín. Aquí hay unas escaleras para estar en la piscina. Aquí está un desayunador con sus sillitas. Esta parte, pues es la piscina de la casa. Y después vamos al área de juegos, que es este lado. Que como pueden ver, es como si tuviera pasto. Todo esto es jardín. Aquí hay un sticker y otro sticker de Ocalcomanía. De unas florecitas azules. Y bueno, tenemos el área de juegos que trae un columpio. Es este. Empezamos ya con una acción. Tenemos la resbaladilla con las escaleras y la resbaladilla. Tenemos este que da vueltas. También es otra acción del playset. Y tenemos... Se mueve así. Tenemos el sube y baja, que también es acción. Entonces son uno, dos, tres, cuatro juegos de la casita. Ok, bueno, aquí, como pueden ver, todo esto, todo esto es la carretera. La calle, digamos. Todo esto, el morado, es la calle. Con unas, pues, piedritas en sticker. Son unas piedritas. Este, y después, bueno, seguimos, cruzamos la calle y seguimos con este árbol. Y se supone que es la casa del árbol de la mansión. Entonces, todo esto es jardín. Como pueden ver, aquí tiene un picnic. Entonces, es un mantel, un pastelito, tiene como unas naranjas. Aquí unos sándwiches, un cubierto, un jugo de naranja. Aquí, pues, dos vasitos. Está muy padre el picnic. Y, bueno, de este lado, aquí va el conejo. Este lollo. Ahí está el hoyito para que pongamos al conejo. Y, bueno, el árbol, como pueden ver, tiene así una cerca, una cerca, pues, de plantitas, así. Y, bueno, se abre. Y por dentro, como podemos ver, hay dos sillitas de madera, hechas como si fuera de madera. Todo esto también, pues, es el suelo del árbol en madera. Y estos son unos binoculares ahí tiraditos. Y aquí este hoyo, se supone que por aquí va, sube o baja. Entonces, va aquí y salen por acá. Las muñequitas. Y, pues, esta es la casa del árbol con sus florecitas en el árbol. Esta es, pues, otra acción. Y luego, después seguimos. Aquí hay un puente. Como pueden ver, este es un puente porque aquí abajo hay un río y el lago, ¿no? Entonces, este es el lago. Entonces, este es un puente que sube y baja. Y de este lado, pasando el puente, vamos a ver una casa de campaña o camping en inglés, ¿no? Y aquí hay otro sticker de florecitas. Y como pueden ver, está un sartén con salchichas y un huevo estrellado ahí ya cocinado. A ver si enfoca. Ahí está. Y este es como un vitrolero o para el agua, donde llevas tu agua. Entonces, este también es otra acción. Está la casita de camping o de campaña. Y se abre. Y aquí, pues, como pueden ver, está muy curiosito. Está el sleeping o la sleeping bag. Aquí está una almohada. Aquí está la bolsita del sleeping. ¿Esto qué es? Ah, pues, es como una cremita. Una cremita de cuerpo o una pasta de dientes o algo así. Y aquí vemos que es una cobijita. Y bueno, eso es todo de este camping o casa de campaña. Y seguimos. Entonces, pasamos el puente. Seguimos por aquí. Y aquí, como podemos ver, sigue en verde, que es el jardín. Están las florecitas. Otro sticker. Y este lado es como el área de la playita. Aquí podemos ver arena. Entonces, bueno, de este lado hay una banca de madera. Como para sentarse. Aquí hay unas escaleritas. Y vamos a el lado de la playita o la costa. Aquí podemos ver un pequeño, pequeñísimo laguito o charquito. Porque, pues, este lado se supone que es el mar, ¿no? Entonces, aquí hay unas piedras. Esto se ve que no la pintaron. Debería ser de este color. Pero bueno. Aquí hay unas algas marinas. Aquí hay una conchita, súper chiquita. Aquí hay una estrella de mar. Y aquí, pues, puede ser una piedra. No, no se entiende muy bien. ¿Qué es esto? No. Ah, ya, ya, ya entendí. Es una conchita también. Es un caracol de mar. Ya, ya, ya entendí. Bueno. Aquí hay otra conchita. Aquí también hay otro caracol de mar, pero en color rojo. Y, pues, aquí está para solearse. Una toalla allí. Muy padre para solearse. Aquí está el sunscreen o el bloqueador solar. Aquí hay una toalla. Aquí hay un libro. Y esta es una sombrillita para el sol. Entonces, esto es todo lo que está de este lado de la arena. Supone que esto es arena, además. Y, bueno, seguimos. Y de este lado podemos ver, cruzamos igualmente la callecita. Y podemos ver una como chocita. Aquí adentro se puede ver que hay una cerca, digo, afuera. Hay una cerca de madera en color blanco. Aquí hay un caminito en piedras. Y aquí otro sticker. Entonces, esta chocita se abre también otra acción. Y otra que es la puertita que también se abre. Y como pueden ver, es como un salón de música. Entonces, está el piano. Un corazoncito, otro más. Y, pues, aquí pones tus cositas. Como... Pues, está sencillo. Solo tiene el piano. Como un salón de música. Entonces, cerramos. Y cerramos. Y vamos a este lado, que es donde están los caballos o el establo. Y como pueden ver, aquí me falta el techito. No lo tengo. Ya venía así, rotito. Este, pero es el establo. Y como pueden ver, aquí está acercado. También no tengo la puertita que va acá, que se abre y se cierra. Que es como de madera. Digamos, de madera. Acá abajo, como pueden ver, están como huellas de herraduras de los caballos. Aquí está otro establo, que es el del puerquito. Se supone que aquí se pone el puerquito. Aquí tiene su comidita. Aquí, pues, hay como una cerca o una balsita ahí de madera. Y, bueno, acá adentro, aquí se pone al caballito o a los caballos. Aquí está su bebedero de agua. Y también acá su comidita. Se puede poner allí, ahí como, a ver si enfoca. Aquí está su comedero. Aquí va un caballito, aquí va el otro. Y aquí se abre la puertita. También se puede ver que es como de madera. La puertita. Y, pues, ahí está. Ok, bueno, salimos del establo. Y de este lado ya les muestro la parte del centro. Es el lago. Y, bueno, aquí está el puente, como les comentaba. Y el lago tiene varias florecitas de agua o lirios de agua. Aquí, pues, todo es en verde. Acá alrededor como pastito. Y aquí hay un puentecito para pasar o quedarse aquí para el lago. Bueno, entonces acá en el centro del lago tenemos una pequeña piedra que también tiene acción. Se abre. Bueno, bueno, les muestro que tiene unas florecitas encima. Y la piedra, pues, se abre. Vamos a abrirla. Y aquí, bueno, hay un tesoro. Está muy padre. Se supone que este es el mapa del tesoro. Un rollo y está abierto. Y este es el tesoro. Aquí hay muchas moneditas tiradas. Y, bueno, aquí, ¿qué tiene? Ay, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, te amo mucho. Aquí aprovecho para mandar un saludo a mi sobrina Sara. Porque yo se lo di a jugar un día. Y yo creo que ella hizo esto. Que no me había dado cuenta. Y, pues, le mando un saludo, un beso. Y, bueno, entonces seguimos. Aquí tiene, como pueden ver, un saco de monedas. Y moneditas y tesoro. Entonces, este es el la isla del tesoro, digamos. Ok, le damos la vuelta. Y vamos de este lado, afuera de la casita. Y como pueden ver, aquí hay una jardinera. Aquí está muy bonito. Tiene su jardincito. Una pequeña, es florecitas como plantadas. Unas piedritas aquí. Y aquí otro sticker. Aquí hay otras florecitas plantadas también. Y esta es una fuente de piedra. Aquí el piso es de piedra. Es como para estar. Y la fuentecita. Se supone que aquí sale agua. Aquí está el agüita. No tiene acción de que salga agua. Pero se supone que es la fuente. Ok, tuve que agarrar así la cámara para que se pueda apreciar. Esta es entonces la mansión, la casita. Y por arriba podemos ver que es la chimenea. Lo de arriba donde sale el humito. Y acá tiene una puertita. Porque es la parte de la azotea o la terraza. Este lado es la casita. Aquí se puede ver que es la parte donde entras. La parte principal. Entonces está la puertita con su buzón ahí. Y de este lado pues ladrillitos. Aquí unos barrotitos. El piso es como de madera, digamos. Aquí sales y ya está la escalera hacia afuera de toda la casa. Entonces vamos a abrirla. Ay, perdón. Aquí hay una enredadera en sticker también. Y dos ventanas. Y bueno, ya vamos a abrirla. Y vamos a abrirla de este lado. Podemos ver la primera parte. Y es de dos pisos. Y acá adentro podemos ver que está arriba la habitación. Está aquí una camita. Un buró o una mesita con su florero. Aquí arriba se ve que es como el dócil de la cama. Aquí está la ventana. Y aquí una silla o un silloncito, un sofá con su escritorio como para hacer la tarea o algo así. Y de este lado podemos ver pues la entrada. Aquí hay un encrustado acá entre la casita. Un perchero para poner los abrigos y todo. Aquí está la puertita que se abre y se cierra. Y bueno, después está la cocina. Seguimos con la cocina. Y arribita se pueden ver pues los trastes, los platos. Después está aquí unos estanteros. Unas puertitas para guardar pues la comida. O puede ser el refri. Algo así como una alacena puede ser. Aquí también hay una alacena. Y aquí está una azucarera, azucarera. Unas tacitas súper chiquititas. La estufa, el desayunador. Entonces esta es toda la cocina. Y aquí podemos ver de este lado. De este lado pues está un cuadro como una pintura de una luna y un caminito. Aquí otro cuadro con una florecita. Aquí una planta bastante grandecita. Entonces esta es pues la parte del segundo piso. Aquí bajas por las escaleras bajas. Y abajo está un reloj de pared de esos grandes largos de los antiguos. Y aquí hay un teléfono en su mesita. Y ahí está. Esta es la parte de un lado. Vamos a cerrarla. Aquí se pueden ver las dos ventanas también. Aquí hay otras escaleras. Ok, vamos a abrir la otra parte. Le damos la vuelta. Y por fuera hay tres ventanas. Ok, entonces la abrimos. Y de este lado podemos ver el baño, la bañera. Aquí tiene como un tapetito. Aquí el lavabo, el espejo, una toalla en su toallero. Y de este lado otra habitación. Tienen dos habitaciones. Entonces tenemos la ventana muy bonito. Y aquí está un cuadrito como con una flama o algo así. Un cuadro, una mesita de noche con su florero y sus florecitas. Y bueno, abajo tenemos el salón de música. Aquí hay un cello o un violonchelo. Una ventana con sus cortinas en verde. Aquí tenemos una guitarra. Y este es su amplificador de la guitarra. Bueno, aquí sale el sonido. Se conecta a la guitarra, se supone. Y es el sonido. Y aquí un atril de este lado. Pueden apreciar. Un atril para poner las notas musicales. Y las partituras. Y bueno, de este lado tenemos la librería o el cuarto de estudio. Aquí está otra ventanita con su cortina amarilla. Y aquí vemos que hay un librero. Es como la biblioteca. Aquí hay otro librero. Y aquí puedes poner los libritos. Así. Hay un silloncito aquí. Y de este lado una mesita con un globo terráqueo. Y bueno, ahí está. Ahora de este lado. Del otro lado. En el segundo piso también. Podemos ver el sofá. Es como la estancia. Es la sala. El sofá. Aquí vemos un cuadro más grandecito. De este lado está una lámpara. De esas de grandecitas. Y de este lado vemos a... Está la chimenea. Que es por donde se supone que por acá sale el humito. La chimenea. Y aquí está un reloj. Muy bien. Ahí está muy padre. Y luego abajo está pues el comedor principal. Tenemos aquí una... Un candelabro grandecito o de los antiguos. Y aquí está una mesita. Dos sillitas. Una copa. Un pollo rostizado. O un pavo. Aquí una botella de agua o de refresco. De soda. Y otra... O de vino. Más bien de vino. Porque están las copas. Entonces ahí está. Y de este lado pues se puede pasar para allá. No hay nada. Miren. Se pasa del segundo lado. Y de este lado. Ahí está. Entonces no hay puerta. Y bueno. Ahí está. Este lado de la casita. Vamos a cerrarlo. Y como pueden ver de este lado. Ahí hay unos pequeños topes. Unos topes. Entonces al cerrarlo y al abrirlo. Hasta ahí llega. Ya no se abre más. Para que no se vaya a romper. O algo así. Entonces ahí está. Y bueno. Les muestro la parte trasera. Que hay otras digamos que enredaderas. Que suben así. De las casas típicas que tienen follaje o enredadera. Y esto pues es como de ladrillo. Aquí se puede ver otra puertita. Que también se abre. Entonces es la puerta trasera. Con su buzón. Y se supone que aquí también se guardan los muñequitos. Y pues creo que ya les mostré todo. Ahora vamos a poner a los muñequitos. Para que vean dónde van y todo. ¿Vale? Ok. Y entonces vamos a poner a la primera poli. Vamos a ver dónde la ponemos. Vamos a ponerla aquí. En el área de juegos. Entonces pusimos a la poli. Aquí en el área de juegos. Pusimos a la lulu. Puse aquí a la lulu. Que tiene su bañador. Entonces es como que se va a tirar a la piscina. Puse aquí al gatito. En el cuarto. Al gatito blanco. Puse al otro gatito. En la sala. Puse al perrito aquí jugando en el jardín. Aquí al otro perrito acostadito. Allí en la entrada de la casita. Aquí están los dos caballos. El caballo y el toro. Y aquí está Poli. Se cayó. Aquí está Poli. Así vamos a abrir la puerta. Aquí está Poli que va a cepillar al caballo. Aquí está el chiquitín con su caballito. O su pony. Más bien. Es como un pony. Aquí está Poli también con sus binoculares. Como viendo al horizonte. Tenemos a Mitch aquí sentadita. Viendo hacia el mar o algo así. Tenemos a Matt aquí con su carrito. Que está como pasando por el puente. Me gusta que quede aquí. Tenemos el conejito. Que sale y entra. Aquí está. Este es el lugar del conejito. Es mi lugar preferido. Y bueno pues ahí están todos. Los minijitos. Todos los que yo tengo. Y pues ahí está por completo. Y pues ahí está el playset completito. Que se llama Poli's Dream World. O el mundo del sueño de Poli. Ahí están. Por un lado. Por el otro. Ya les mostré que se abre este. Se abre este. Se abre este. Se abre este. Que no tengo. Se abre esta. Y se abre la casita. Y otra vez aprovecho para saludar a mi sobrina Sara. Que le encantan los Poli Pockets. Es fanática. Entonces este videito se lo dedico a ella. Y otra cosita. Que me acuerdo cuando lo jugó. Que la muñequita. Acá de este lado. Las muñequitas no se pueden pasar para allá. Porque se quedan atoradas. No salen por la puerta trasera. Yo pensaba que sí. Pero no hay hueco para que salga. Yo creo que eso les falló. Deberían salir por acá. Salir y entrar por acá. Pero no. No se puede. Entonces eso les recomiendo mucho. Que no se les vayan a ir las muñequitas. Aunque sí pueden salir por este lado otra vez. No pasa nada. Pero este. Pues se atoran ahí. Y pues ahí está completito. Y aprovecho para decirles. Rapidito. Súper rápido. Ahora que me acuerdo que lo jugó mi sobrinita. Yo se lo presté. Y a las chicas o chicos que coleccionan Polly Pockets. Les recomiendo algo por si quieren dejar que sus hijos o sus sobrinos o sus niños jueguen los Polly Pockets. Pues no hay ningún problema que los jueguen. Solo que yo les recomiendo mucho a los adultos que sea por supervisión. Porque los muñequitos son muy pequeñitos. Ya ven. Entonces para que no haya ningún accidente es lo más importante. También que para que los muñequitos no se vayan a perder. Los guarden aparte. No en el playset cerrado. Porque aparte de eso. Las manitas siempre se rompen. O prácticamente siempre se rompen al cerrar el playset. Con el muñequito adentro. Hay muchas muchas rotitas de manitas. Entonces las muñequitas se las recomiendo que las guarden aparte. Y así cuando el niño quiera jugarlo. Pues es obligatorio que tú vayas y agarres los muñequitos y se los entregues. Y entonces haya más supervisión. Y así pues también no pierdes tus muñequitos. Porque es muy común que se les pierdan a los niños los muñequitos. Y ahora pues son bastante difíciles de conseguir. Y bueno eso es todo lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado este tour por este juego. Playset de Polipocket. Y pues nos vemos en el próximo. Recuerden suscríbanse, comenten, denle like, compartan si les gustó. Y nos vemos en el próximo. No se lo pierdan. Bye. Bye. Chau.